...de negro para el Estado español, porque tuvimos conocimiento de dos sentencias que lo desnudan y que lo retratan. En primer lugar, la sentencia de Estrasburgo, que pone negro sobre blanco, algo que era sobradamente conocido, pero que ahora, además, viene avalado y refrendado por instancias europeas. Y es que en el Estado español no se garantizan derechos fundamentales. Se viola el derecho a un juicio justo, a procesos justos. Y, por lo tanto, se pone de manifiesto que en el Estado español se instrumentaliza la justicia en beneficio de un determinado proyecto político, en beneficio de la unidad de España. Pero es que en el día de ayer tuvimos conocimiento de una segunda sentencia, en este caso del Tribunal Supremo Español. Esa sentencia que, desdiciendo al propio tribunal de su sentencia de hace tres semanas, establece que finalmente tienen que ser la gente, los usuarios, en definitiva, quienes se hagan cargo del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de hipotecas. Esto, como digo, retrata al Estado como un Estado profundamente democrático, como un Estado en el que se instrumentaliza la justicia en defensa de la unidad de España y en defensa de los intereses del IBEX 35, de la gran banca, en definitiva, de la élite económica. Y esto que estoy diciendo viene a refrendar la reflexión que la izquierda ha venido realizando los últimos cuarenta años, que realizamos hace cuarenta años en tiempos de la transición y que ratificamos y refrendamos hoy en día. Y es aquella reflexión que dice que el Estado español no es un Estado realmente democrático y que, sin una ruptura democrática con el mismo, ni vascos ni catalanes vamos a poder realmente aspirar a conocer una democracia y una justicia de verdad. En relación a nuestra sentencia, antes que nada, nos gustaría agradecer la solidaridad y el respaldo que durante todos estos años nos han manifestado personas y organizaciones, tanto de Euskal Herria como de Cataluña, del conjunto del Estado español y del resto del mundo. Tenemos muy presente esa solidaridad, ese respaldo y a futuro, qué duda cabe, que también la tendremos presente. Nuestra sentencia, esta sentencia viene a corroborar que nosotros hemos dicho la verdad, dijimos la verdad de entonces, hemos dicho la verdad durante todos estos años y el Estado por contra mintió y ha continuado mintiendo todos estos años. Con nuestra detención y encarcelamiento, el Estado trató de impedir, o sea, que la izquierda abertzale cambiara de estrategia, trató de impedir que la izquierda abertzale pasara de una estrategia político-militar a una estrategia exclusivamente política y democrática, trató de impedir, en definitiva, que la mayoría soberanista existente en este país pudiera operativizarse en términos políticos e institucionales. Para ello, ya lo dijimos entonces y lo hemos mantenido durante todos estos años y ahora Europa lo avala, construyó un relato falso al que luego, mediante la utilización del aparato de justicia y mediante la realización de un juicio farsa, trató de dar apariencia jurídica. Y ahora, constatamos que están haciendo exactamente lo mismo en Cataluña. El proceso que se está siguiendo en el Supremo y en la Audiencia Nacional contra los líderes independentistas catalanes tiene exactamente las mismas características y los mismos objetivos que el caso Bateragune. Nos encontramos, pues, ante un auténtico caso Bateragune catalán. Ahora, como entonces se instrumentaliza la justicia, se construye un relato falso, que pasa que por tratar de vincular a esos líderes independentistas con una estrategia violenta y, finalmente, se trata de dar un ropaje jurídico a lo que no es más que una decisión política. Ahora, como entonces el Poder Judicial actúa de soporte, de sostén de una estrategia de Estado. Porque tenemos que decirlo alto y claro, o sea, el problema no es Murillo, el problema no es Llarena, el problema no son, digamos, un juez o un par de jueces más o menos lenguaraces. No, no. El problema es, como digo, que se utiliza el aparato judicial al servicio y como sostén de toda una estrategia de Estado, de una estrategia de Estado que tiene un objetivo político muy concreto y es garantizar a toda costa la unidad de España. La pregunta es, nos la hemos formulado en voz alta en muchas ocasiones, ¿por qué actúa el Estado español de esta manera, tanto en Euskal Herria como en Cataluña? ¿Por qué? Pues, sencillamente, porque el Estado español no tiene oferta democrática ni para Euskal Herria ni para Cataluña, porque el Estado español se sabe incapaz de seducir democráticamente a una mayoría social aquí, en Euskal Herria y en Cataluña. Y porque ante esa incapacidad, ante esa imposibilidad, digamos, de seducir, como digo, democráticamente a sendase mayorías, recurre al gal judicial, recurre a la instrumentalización de la justicia, recurre al retorcimiento de las leyes en beneficio, como digo propio, recurre a la bruneta mediática, a la represión pura y dura, recurre, en definitiva, a la violencia. Porque todo eso, la instrumentalización de la justicia, el retorcimiento de las leyes, la actual política penitenciaria y qué duda cabe lo que hizo el 1 de octubre del año pasado en Cataluña, es violencia. Así pues, hay que constatar, el único que utiliza la violencia aquí y ahora, tanto en Euskal Herria como en Cataluña, es el Estado español. Y hay que decirlo alto y claro también, que esto viene sucediendo y está sucediendo independientemente del color político, del color del gobierno de turno en Madrid. El Estado tiene que abandonar de una vez por todas esta estrategia violenta. Tiene que hacer su propio tránsito hacia una estrategia exclusivamente política y democrática. Tiene que dejar de utilizar la violencia en beneficio de un determinado proyecto político que, como digo, es el de la unidad de España y aquel que actúa al servicio de las élites económicas. Tiene que desmontar todo su arsenal jurídico. Tiene que desmontar toda la excepcionalidad jurídica y legal. Tiene que dejar de utilizar a los presos, tanto aquí en Euskal Herria como en Cataluña, como rehenes políticos. Tiene, en definitiva, que reconocer y respetar, de una vez por todas, los derechos nacionales de Euskal Herria y de Cataluña y asumir, de una vez por todas también, la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca y de la sociedad catalana. Para ello, nosotros lo tenemos claro, o sea, vascos y catalanes hemos de unir fuerzas. Algo que quizá no hemos ensayado hasta ahora, pero hemos de hacerlo. Concertar estrategias, tanto en el terreno electoral como en el terreno político, en el terreno institucional y en el terreno, fundamentalmente, en el terreno social. En primer lugar, porque el Estado español, y esto es algo también que podemos constatar con absoluta seguridad, no va a abordar ese tránsito al que me he referido de forma voluntaria. No lo va a hacer. Tenemos sobradas muestras de ello. Al Estado va a haber que obligarle a abordar ese tránsito, democráticamente, pero va a haber que obligarle. Y en segundo lugar, porque como dice la canción, si tiramos juntos, si Cataluña tira de allí y Euskal Herria tira de aquí, seguro que cae. Para terminar, un llamado a la confianza. Hace diez años el Estado no consiguió sus objetivos, es evidente. Y no hay más que mirar a la situación política actual y a la situación del proceso de liberación aquí en Euskal Herria para constatarlo. Pero tenemos la absoluta seguridad, el absoluto convencimiento de que tampoco lo va a conseguir ahora. Vascos y catalanes, o sea, vamos a terminar siendo lo que las mayorías aquí y en Cataluña decidan y quieran ser. Vamos a terminar ganando, sin duda, esta batalla por la paz, por la justicia, por la libertad y por la democracia.